abrir la puerta oh, 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 it's Mr. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Doki Doki Club de Literatura aquí en el canal nos quedamos en una parte muy déjenmelo cargo you want to write Ya estoy aquí Story No, 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 espérate, ¿qué? Return Sí, aquí, ahora sí, bienvenidos a un nuevo capítulo Nos quedamos aquí en esta decisión Que ¿Pudría afectar o no? Lo cual no creo Se va a poner muy, muy fuerte, gente Muy, muy fuerte este capítulo Así que recomiendo discreción Se va a poner muy fuerte Ya aquí estamos a casi nada donde yo quedé Y es como Casi nada, así que vamos a darle Lo que yo respondí la primera vez fue Esta opción, así que lo voy a tener que hacer De nuevo Porque si escojo esta No va a cambiar nada La verdad no va a cambiar nada, no va a cambiar No se va a poder cambiar lo que Va a pasar ahorita, así que Vas a ser mi amiga Mi mejor amiga para siempre Vas a ser mi mejor amiga para siempre 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 voy a estar para ti cuando lo necesites La presidenta Me dijo la verdad Que parecías más feliz cuando yo me uní al club de literatura Y sé que estás pasando por muchos sentimientos ahorita Pero Por favor confía en mí Y voy a hacer lo mejor Lo que tenga que hacer para que seas feliz al final Y todo va a regresar a como era antes Dice yo Bueno Sayori forzó una sonrisa Que Estaba forzada Dice Así es como se siente como que te atraviesa en el pecho Debería describir un poema sobre esto Dice Depresión Chan Se está bien Este es mi castigo, ¿recuerdas? Por ser egoísta Así que por favor No te preocupes por mis estúpidos sentimientos Sé que tienes razón Sé que todo este tiempo no va a haber felicidad al final del camino Es por eso que vine aquí Simplemente para escuchar La respuesta que quería Que necesitaba escuchar Y la otra cosa Tiene razón de que quiero volver a como todo era antes Me doy cuenta de eso Antes se refiere a Pues tal vez antes de Que yo entrara al club Fue su idea Y pues El egoísmo que ya dice De mi egoísmo De querer meterte Pues me arrepiento Y vale que eso Es lo que yo creo Que está pensando Me conoces mejor que nadie realmente Te voy a querer Más que todo Así que Así que La sonrisa de Sayori Finalmente se rompe Y se pone a llorar De rodillas Y llora Y grita Así que la abracé Como De la cabeza Porque bueno Está De rodillas Ella gritó Ella gritó Ustedes Ustedes van a ver Tengo que soportar a Sayori Soportarnos bien Darle support Dame support Dije no chistes Así que vamos a darle Estoy sintiendo Estoy sintiendo mucho problema En tratando de entenderlos Estoy teniendo problemas En entender los sentimientos De Sayori Así que Tengo que Confortarla Me sigo preguntando Si debía hacer otra cosa O algo diferente Estoy seguro De que Algo nos va Algún camino Nos va a llegar Nos va a llevar A como era antes Voy a dar Todo lo posible Para que así sea Depresión Chan Siempre va a ser Mi mejor amiga Y voy a hacer Lo que sea Para que Ella sonría Algún día Llegó el día Del festival El día más esperado Y tenemos que caminar Pues como siempre Con depresión Chan Pero ella no responde Su teléfono Quería ir a despertar A su casa Pero decidí No hacerlo Porque ya sería Demasiado Con todo lo que Pasó ayer Así que Vamos a completar Las preparaciones Antes del festival El banner El pinche letrero Que se secó Pues lo enrollé Es un No es un letrero De madera Esos que Como Ah Un letrero De Ya saben De esos que se estiran Bueno No que se estiran Sino que se enrollan Son como De lienzo No sé Que es lienzo No sé Por qué dije eso No me hagan caso Ok Vamos Le mandé un mensaje Nomás para ver ¿Qué pedo? Así que bueno Vamos con todos Allá Para que empiece Esta madre Y pues Va a ser más divertido Pues vamos a pasar Un poco de rato Con todos En el festival Conociendo a Mónica Va a ser Algo chido Después de otro Pantalloso negro Llegamos al salón Esa no que Eres el primero aquí No hay sonido No hay pinche sonido Perdón si está aburrido Pero no hay sonido No pienso poner sonido En la edición Así que Así como se tiene que escuchar Gracias por estar aquí O será que no tengo volumen No citar volumen Es gracioso Al menos creí que Yuri Yaoy Debería estar aquí ya Está preparando Poniendo Los panfletos De los poemas En cada mesabanco Y también Yo empecé Ensayando el poema Encontré un poema Random online Ven les digo Todo ahorita Son los malditos videos Aunque bueno Tal vez ¿Quién ve poemas En videos? Neta ¿Existen poemas En youtube de videos? Voy a buscar después La neta Está raro eso Bueno Si hay música Bueno Música es otro pedo Poemas no Ok Fuera de las estúpidas dudas Vamos a seguir leyendo Este es el que voy a Hacerlo Me sorprende que no Trayeras a Depresión Chan Contigo Dices Si parece que Se quedó dormido otra vez Es algo Tonta De todos los días Más importantes Creí que lo iba a tentar Un poco más Entonces Recordé lo que Depresión Chan Me dijo ayer Que se sentía mal Y pues Tal vez Fue Algo le pasó Simplemente Dije eso Porque era la forma Que yo pienso Pero Entonces La debí de Ir a despertar Dice Deberías de tomar Responsabilidad Por ella No Dice ¿Qué? En especial Por lo de ayer Es como si la dejaras Plantada esta mañana ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasó ayer? Dice Claro Soy la presidenta del club No, 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 no No eres la presidenta del club Todos los malditos capítulos Llevo diciéndote Eres la presidenta No deberías de saber Qué pedo con tus miembros Y apenas dices Ah, sí, sí, sí Soy la presidenta No mames Entonces me quedé un poco Nervioso Nervioso Ah Depresión Chan Te contó todo tan rápido Wow Y también como Básicamente La rechacé Eso me hace quedar Como el tipo malo aquí Pero soy el que sabe Que es lo mejor para ella ¿No? Dice Oh rayos No necesitas saber La historia completa Así que Si no te preocupes Probablemente Sé más de lo que crees Así que Está siendo Un poco más Amistoso Del usual Por alguna razón Sentí como Escalofríos Después de escuchar eso Oye ¿Por qué no vas A checar Los panfletos? Están muy bonitos Dice Sí, sí, sí Agarré uno Y lo dejé En el Escritorio Sí, están bonitos Dice Algo como esto Realmente va a hacer que La gente se tome El club seriamente Dice Sí, espero que sea así Entonces Estaba viendo las páginas Todos los poemas Estaban impresos En la hoja De una forma Muy profesional Reconocí El poema De cada morra Pues debería de decir Un poema De cada quien No, pues no mames Dice ¿Qué es esto? Vi el poema De Depresión Chang Es diferente Del que estuvo Practicando Es uno que no he leído Aquí empieza lo loco Aquí empieza lo Fucking loco Más tarde Más tarde Voy a explicar Un poco de este juego Ah bueno Dice Sal de mi cabeza Sal de mi cabeza Sal de mi cabeza Sal De Bueno Get out Of my head Sal de mi cabeza Sí, así se lee Ok Podemos bajarlo Ok, aquí dice otra cosa Sal de mi cabeza Antes Si es antes Before After Antes Después Si es antes Antes de que sepa Que es lo mejor Que es lo mejor Para ti Sal de mi cabeza Antes De que escuche Lo que los demás Dicen Lo que los demás Me dicen Sal de mi cabeza Antes Lo mucho Que me gustas Fuck Sal de mi cabeza Antes de que termine De escribir Este poema Oh fuck Como dijo Ya me acordé Flashback Me llegó un flashback Vamos a recordar Toda mi infancia Y todas mis peleas Ok, no Que dijo la morra Que El capítulo pasado Sí Que de presión Digo Voy a hacer un poema Sobre esto Y aquí está Y obviamente La que hizo esto Fue La presidenta Y como dijo Sé más de lo que crees Fuck Pero Un poema Realmente Nunca se termina Simplemente Se dejó de mover Que verga Y dice Ah ¿Qué es esto? Leer este poema Es como si sintiera Algo en mi estómago Algo Sí ¿Estás bien? Hay algo mal Si no No es nada Oh fuck Puto ruido De afuera Este poema Se siente muy diferente A todo lo que Depresión Chan Ha escribido Pero más que eso Se cambió Se cambió mi mente Voy a Voy por depresión Chan Así que Dice ok No te tardes Ok 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 Me fui al salón Aquí es donde Me tengo que poner Me tengo que poner La gorrita al revés Porque No estoy seguro Si voy a llorar O voy a soportar esto Ok Simplemente se fue Se fue Llegó a casa Dice ¿Qué estaba pensando? Debí intentar un poco más Por Por depresión Chan Dice No es nada malo Simplemente Debí ayudarla A despertarse No era tanto Es la primera vez Que volteó mi gorra A notar los videos Simplemente Ir con ella A caminar a la escuela Sería Hacerla feliz Aún así Le dije que iba a hacer Todo lo posible Para eso Pero Es lo que necesita Es lo que le voy a dar Oh Oh Ay 14 minutos Que rápido Fui a la casa de Sayori Le toqué la puerta Como esperaba No Nadie está Respondiendo No contesta Su celular Tampoco Es como ayer La puerta Entré como ayer Como si nada Sayori Ella realmente Es una Tiene un sueño profundo Entonces No puedo creer Que termina Haciendo esto Yo también Aquí como idiota Jugando esto Por segunda vez Ok Despertarla En su propia casa No es algo Como que su novio Haría En ese caso Se siente así Estoy afuera Del cuarto De depresión Chang Le toqué la puerta Sayori Despierta No Responde No quería realmente Entrar a su cuarto Así como que así Pero No sería Invadir la privacidad Respeto tu privacidad Ok Fuera de desputes No bromas No bromas ahorita No bromas No bromas No bromas No me deje opción Abrir la puerta No bromas 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 una excepción ha ocurrido el sistema el file del videojuego tiene un error revisa el track por detalles dice que demonios esto es una pesadilla cuando subí estos videos por primera vez lo hice notar como una ruta, no lo voy a avisar eliges una rutita de romance con una chica no es así, no es así de simple esto es demasiado y se tiene que hacer una pesadilla esto no es real no hay manera de que esto sea real Sayori no haría esto todo era normal hace unos días por eso no puedo creer lo que mis ojos están viendo ¿qué opinan ustedes? entonces vomité ayer le dije a Sayori que iba a estar para ella le dije que iba a ser lo mejor y que todo iba a estar bien entonces ¿por qué? ¿por qué ella hizo esto? ¿cómo puede ser tan inútil? ¿qué hice mal? su confesión la turn and dance rechazándola la rechacé pero aunque le hubieras dicho que la amabas no iba a cambiar nada nada iba a cambiar iba a pasar exactamente lo mismo aunque eligiera la otra opción creo un amigo me dijo que eligió esta opción y pasó lo mismo lo intentamos después si quieren pero ahorita hay que seguirle eso debió simplemente darle el empujón para el límite su grito de ayer empieza a sonar en mis oídos la música me está asustando es como que no había música desde el inicio les dije ¿por qué hice esto cuando ya más me necesitaba? ¿por qué fui yo el egoísta? esto es mi culpa mis pensamientos me dicen que pude haber evitado esto prevenirlo si simplemente hubiera pasado más tiempo con ella caminar con ella a la escuela y hacer que la relación saliera como ella quería pude haber prevenido esto sabía que lo pude haber prevenido al diablo el club de literatura al diablo el festival simplemente acabo de perder a mi mejor amigo a Lincoln a quien crecí se fue para siempre nada de lo que haga la va a regresar este no es un juego en el que puedes regresar e intentar algo diferente no puedes esto no es un juego no puedo no puedo ahorita van a ver por qué simplemente tuve una oportunidad y lo arruiné ahora debo de cargar con esta culpa hasta que muera nada en mi vida va a remediar esto pero aún así dice no pero pero no pude hacer lo que ella necesitaba de mí ahí ahora nunca la voy a poder regresar nunca 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 fin fin terminamos la del juego si les no ok 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 cuestion esto ok no sé ok miren 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 vamos a seguir el juego terminó pero no terminó ven esto está está no está de presión ¿qué demonios le pasó? y ven donde aquí se supone que dice new game ahora dice sepa la verga que dice vamos a entrar aquí ok hasta aquí es donde yo llegué ya no sé qué sigue le voy a dar aquí y hasta ahí este territorio desconocido para mí lo que sigue si ahorita reaccioné muy fuerte y ya había jugado eso ya había visto esa escena lo que sigue dicen que es peor es peor lo que sigue y como yo no lo he visto ahora sí van a ver una reacción pura 100% en tiempo real sin que yo lo haya visto antes vamos a empezar ay no qué pedo qué está pasando qué es esto me quiero voltear la gorra pero es como que mi poder disminuye si me la dejo normal ustedes entienden el power up que tengo con la gorra volteada vi es como el inicio de hecho es como el inicio vi a una niña molesta corriendo en la distancia viniendo hacia aquí saludando esta niña es es mi vecina y mi mejor amiga desde que éramos niños depresión chanel es tú lo mismo que está diciendo pero bueno lo voy a volver a leer bueno no no lo voy a leer no si lo voy a leer los amigos que tienes por mucho tiempo y se conocen como amigos para siempre caminamos todos los días a la escuela y estando pero hoy empezamos la secundaria o la prepa la prepa otras me confundí y ella pues siempre se queda dormida muy frecuentemente y yo tengo que ir a levantarla pero a veces me sentiría mejor si me voy corriendo y la dejo ir así que simplemente me detuve y dejé que me alcanzara yo no le moví yo no le moví yo no le moví yo no moví para que cambiara diálogo es un día normal de escuela como cualquier otro espera ¿qué hice? ¿le reinició la historia? ¿le reinició? ¿qué pasó? ¿qué pasó? dice siempre yo yo siempre camino a la escuela solo siempre me digo a mí mismo que en el camino tal vez conozca alguna chica o algo como eso pero no tengo motivación para unirme a ningún club ¿se borró ahora la existencia total de depresión ¿cham? así que pasó el tiempo libre viendo anime o jugando juegos siempre está el club de anime pero yo en la prepa estaba en un club de anime por cierto que no importa no importa ponte a leer ponte a leer pero no tengo idea de que haya una chica tan así es un día normal de escuela como cualquier otro y se terminó antes de que me diera cuenta antes de que pudiera llevar mis cosas me quedé viendo a la pared viendo por algo de motivación viendo los clubs los clubs las hojitas de los clubs y se no hay nada interesante ok ya vamos a darle normal con esto parece que no quiero unirse igual no quiero unirse parece que no hay opción que me una voy a empezar por el club de anime alguien llegó alguien llegó Mónica la presidenta se nos preverte aquí ha pasado un tiempo no dice si ha pasado un tiempo nos conocemos pero raramente hemos hablado estuvimos en la clase el año pasado en la misma clase es lo que dijo en el club en la partida pasada probablemente es la chica más popular en la escuela inteligente bonita y atlética básicamente fuera de mi liga así está repitiendo diálogos el juego así que teniendo su sonrisa aquí es como que ha chido dice ¿por qué vienes aquí? simplemente vine buscando suplis como suplementos digo víveres para mi club no sabes si hay una construcción de papel aquí o marcadores podrías revisar el closet tú estás en el club de debate ¿no? dice sobre eso me salí del club de debate dice ah te resí dice no puedo soportar estas políticas de club de clubs populares simplemente por la publicidad y eventos y bla 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 quería hacer algo más personal disfrutar algo especial entonces ¿por qué club te decidiste? empecé uno nuevo ¿un club de literatura? un club de literatura es literatura usar audífonos no ayuda para suena como algo tonto ¿no? ¿cuántos miembros tienes? ¿cuántos miembros tienes? solo tres solo tres es muy difícil encontrar nuevos miembros dice solo tengo tres miembros o sea yo como presidente tengo tres miembros y conmigo somos cuatro o somos tres miembros yo ya oí y la sin nombre sin contar la depresión chan dice no es tan aburrido ¿sabes? la literatura puede ser cualquier cosa lectura escritura poesía digo uno de mis miembros guarda sus mangas en el club la sin nombre dice sí en serio dice sí es divertido ¿verdad? ella siempre insiste de que el manga es literatura sí es literatura como no digo no está mal pero un miembro es un membro un miembro es un membro un miembro estoy loco Mónica dijo ella dice hey todavía estás buscando el club al cual unirte dice sí pero en ese caso podrías hacerme un gran favor no voy a pedir que te unas al club pero es lo que dijo depresión si podías visitarlo me haría muy feliz por favor no tengo razón para para negarlo ¿cómo podía negarle algo a Mónica? podríamos ir a checarlo supongo dice ok es muy dulce de tu parte ¿sabes? si no no es nada realmente vamos entonces voy a buscar entonces los materiales otra bueno después tú eres más importante ok vamos no pude resistir su irresistible sonrisa así que tímidamente fui siguiendo a Mónica a través de los pasillos y escaleras de la escuela hasta que llegamos al una parte rara de la escuela que él no visita frecuentemente simplemente para actividades o años o los de tercer año Mónica llena de energía abrió la puerta así sacudiéndola pues como las pinches puertas raras japonesas estoy de regreso traje un invitado conmigo eh Gear One oye estaba en tu ruta ¿recuerdas? ¿me acuerdas? ¿te acuerdas? dice trajiste a un chico vaya forma de matar la atmósfera dice no seas mala cualquiera es bienvenido al club esto no dice como sea bienvenido al club tanuki todas las palabras se me escaparon de esta situación este club está lleno de chicas lindas así que déjame adivinar tú eres el novio de Mónica no 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 claro que no una chica con una actitud agridulce bueno agria su nombre es Natsuki no la reconozco parece que está en primer año está repitiendo diálogos energética como siempre y ella es ya hoy la vicepresidenta la vicepresidenta no era depresión fuck es un gusto conocerte ya hoy parece que es madura pero tímida es como que totalmente lo opuesto a Natsuki dice así es un placer conocerlas me encontré con tanuki en el salón de clases y decidí traerlo al club no es chido y se espera no por qué no nos dijiste que ibas a traer a alguien nuevo yo iba ah bueno tú sabes perdón perdón se me olvidó de eso qué cosa ah entonces los pastelitos eran pastelitos voy a hacer un poco de té no si eso sería bueno por qué no te sientas tanuki entonces pusieron los mesabarcos como una mesa como en K-Yon ya hoy Francis Closet y Mónica y Natsuki se sentaron de frente a unas a otras me senté al lado de Mónica sé que no planeabas venir aquí pero qué está pasando qué está pasando qué pasó qué sigue qué está pasando hay algo mal quiero saber qué pasó está todo normal pinches distorsiones momentáneas pero no pasa nada qué pasó les digo y ahorita ya no sé qué sigue ahorita ya no sé qué está pasando hasta la horcada es donde yo jugué bueno sigamos quiero que te sientas en casa ok como presidenta del club de literatura es mi deber que todo sea divertido y emocionante para todos me sorprende de que no haya tanta gente en este club debe ser difícil empezar un club nuevo podrías ponerlo de esa forma no muchos están como interesados en poner su pesfarzo en algo nuevo especialmente en algo que no llama la atención como la literatura ya dijiste eso el capítulo pasa un chingo pero es para hacer eventos escolares como el festival como el festival espero que el club pueda crecer antes de que nos graduemos dice así no pues ella es de primer año no mames le queda todo pinche transcurso de su vida aquí pinches tres años de escuela Natsuki está de acuerdo todas chicas muy diferentes pero interesadas en el mismo objetivo Mónica debió trabajar mucho para encontrarlas entonces ya hoy regresa a la mesa con el té tiene pinches tazas para cada quien pone el té en medio y si tienes todo este juego de té aquí no te preocupes los maestros nos dieron permiso después de todo un poco de té caliente no es mejor para disfrutar un libro supongo ya me reseteé ya no reseteé ya no sé ya reseteamos la ruta no sé no sé no sé oh fuck todavía me duele dice no te dejes que te intimida está tratando de impresionarte dice no no es eso ya detengan la pinche teatriz pinche teatrito que está pasando ¿dónde está Sayori? dice te creo dice puede ser un poco es agradable ok es agradable lo entiendo está sonriendo ¿qué te gusta leer? dice bueno va a decir manga sí ya lo sabemos entonces ella es la que le gustan los mangas se sorprendió dice pero no se queda en silencio dice no yo no leo mucho mangas así que dice bueno no puede cambiar así que ¿qué estoy diciendo? estoy hablando sin pensarlo ya dijiste eso también ¿tú qué lees Yaoi? puso novelas que son complejas mundos de fantasía con un nivel de creatividad muy mamalón y que tenga una historia buena que sea igual de impresionante como Pokémon o como Fate ¿te gusta Fate? ¿no quieres ver un Netflix? bla 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 perdón no voy a leer eso ya lo leímos pero sabes me gustan muchas cosas historias con psicología compleja y bla 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 ¿no es emocionante como el escritor toma ventaja de tu falta de imaginación para volverlo más oh Dios mío esto tiene otro significado ahora estuve leyendo terror últimamente una vez leí algo de horror espero que no tenga que ver con algo escondido detrás del juego de los diálogos porque me voy a asustar es como si esto sigue así es como si Yaoi tuviera una conversión con una roca como esperaba de ti Yaoi parece que le queda con tu personalidad es así historias que te hagan mucho pensar que sean profundas y el horror subreal que tenga algo diferente ya sabemos se odia el terror tú no juegas en cualquier ruta tú no juegas sé por qué eso sé por qué ok porque ¿por qué? eso no importa ok no importa ¿te gusta leer cosas bonitas? no, así es cierto te gusta leer cosas bonitas ¿qué te hace pensar eso? encontré una hoja que tenía algo escrito tuyo un poema llamado no lo digas y regrese a eso dice ok, ok dice ¿tú escribes tus poemas? no, de hecho en unos días en el festival les puedo decir que voy a sacar el poema de un video de YouTube así que no algunas veces dice ¿por qué te importa? dice creo que es impresionante ¿por qué no los compartimos? dice no, 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 no otra vez es de noche y estoy jugando esta mierda digo sí, buen juego buen juego you wouldn't like them dice no te gustaría la neta no, no me gustaron los poemas de esta morra dice dice no eres muy muy confiada con tu escritura entiendo como Natsuki se siente compartir es otro nivel que te ocupas más más confianza más confianza sí llegando a confianza ocupas confianza no repitas lo mismo ok sí 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 ambas están como que no quieren compartir es un momento silencioso tuve una idea ¿qué tal esto? ¿qué? ok si vamos a repetir todo el día entonces van a ser otros tres días de compartir poemas hasta que algo fuerte pase al final oh fuck vamos a escribir nuestros propios poemas en casa y la siguiente vez que nos veamos nos vamos a compartir el chiste es los poemas también van a ser los mismos dice oh rayos no creí que sería una buena idea pero tiene razón deberíamos de hacerlo como una actividad del club como vicepresidenta es lo es lo chido es lo mejor para los miembros que compartan y sea mejor y sí sí ya sabemos ¿estás de acuerdo? hay un problema ¿desde qué? nunca dije que me iba a venir nunca dije que me iba a unir no me voy a unir ¿dónde está Sayori? me voy a ir con Sayori ok tengo que ver otros clubs amiguita tengo que ver otros clubs ok son tres chicas que me están viendo con los ojos de oh no te vayas espero es triste y esto es todo lo que tienes que decir ok tengo que decirte la verdad ¿te has gustado? la cosa es que ok no pasó nada no pasó nada oh dice no tenemos suficientes miembros para que sea un club oficial todavía necesitamos cuatro y quiero encontrar un nuevo miembro no lo encontramos antes del festival el festival como llegamos a esto ok no las va a rechazar no las va a rechazar no voy a traducir esto perdón pero son chicas que no ok me voy a unir al club y es lo que va a decir un club de literatura ok 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 sí bueno sí 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 en serio sí 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 me voy a unir ¿por qué no? va a ser divertido ¿no? va a ser chido va a ser muy muy chido estoy feliz ahora somos un club oficial esto es chido esto es chido vamos ya el siguiente día quiero ver los poemas ok se acabó recuerden hacer un poema cada quien y lo traemos mañana para compartirlo estoy esperando tu poema jiji yeah a mí no me engañas Mónica a mí no me engañas aquí está pasando algo y voy a llegar al fondo de esto ok nos vemos mañana entonces no puedo esperar también vamos a elegir palabras entonces fui a mi camino a casa todo mi camino estuve pensando entre las tres chicas Natsuki ya hoy y claro la presidenta voy a realmente pasar todo el tiempo con ellas entonces tengo tengo la opción de acercarme hacerme acercar a una de ellas así es así voy a hacer que todo esto esté a mi favor una buena fortuna es lo que diría si no supiera qué pasó voy a escribir mi poema esta noche has desbloqueado un poema especial te gustaría leerlo bueno gente hasta aquí vamos no no es cierto no es cierto esta vez no esta vez no esta vez vamos a leerlo no no la neta no quiero no la neta vamos a leerlo sí dice un sueño me estaba quedando en casa de mi amigo éramos cuatro de nosotros yo me fui a dormir mientras todos seguían hablando y viendo la televisión entonces en mi sueño yo seguía dentro de la casa de mi amigo la única diferencia era que había nails uñas clavadas en la pared en todas partes de la pared y también había alguien a quien yo no reconocía la persona que yo no reconocía contó un chiste y todos se rieron me desperté entonces con el sonido de las risas de todos de algo que pasó en la televisión así que la risa no fue parte del sueño fue un ruido que me despertó me pregunto qué persona fue la que contó el chiste en ese momento es todo sí es todo más o menos podemos elegir dos rutas vamos ahorita con la ruta de Natsuki entonces ok cuál sería algo cosas bonitas cosas bonitas summer ok sí ahora sí juegas ok ahora sí juegas lucky supongo que lucky hopeless no special fear dream supongo que es cierto a ella le gustan los que pasa si elijo depresión es neta que pasa si elijo una de depresión chan espérate no espérate me quiero ir por la ruta de boni 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 sí 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 kawaii de su no mames obviamente kawaii de su le va a quedar flying sunny sunny supongo que sunny boop severti rain cloud bed fluffy también le queda chicks interruptor adventure supongo que chicks cachetes climax joy cute o sea ponen kawaii que significa cute lindo no mames no más falta que lo encuentren en español en alemán y en hey hitler no estate hey hitler es alemán rose no mames anime la neta anime le queda ahí ya oh neta le gustan las cosas lindas suicide que pasa si elijo esta fireflies decía doki doki ¿por qué no he elegido doki doki? fireworks a huevo massacre sadness obscure sadness sadness va con ella no le creo no lo creo strawberry sun un strawberry sun heart si corazón beso papá what the fuck fun ok ahora perdón iba a pensar de dejar el video aquí ahora sí pero no buenos días a todos es bueno que no corrieste de nosotros pero no te preocupes puede que sea un poco extraño para mí pero voy a mantener mi palabra ahora de qué quiero voy a descubrir qué está pasando aquí voy a llegar al fondo de esto todos están aquí ¿parpadeó? ¿se movieron? ¿se parpadeó? estaba leyendo ¿qué pasó? ¿algo le pasó a los ojos? oh mierda ahora que le noto la canción está un poco distorsionada o así así siempre fue no estoy me estoy volviendo loco con el juego dice gracias por mantener tu promesa espero que no sea mucho para ti acierto sumergirte en la literatura así pues wey no hagan eso ¿quién es este juego? de hecho la canción se volvió más no lo estés halagando dice oh what están repitiendo lo mismo de nuevo si no nos tomas en serio esto va a ser tu final oye ¿qué estás haciendo fuera del puto diálogo? ¿qué está diciendo Natsuki? ok recuerda este diálogo le está diciendo eso es algo para alguien que guarda su colección de mangas en el closet dice ah Natsuki fine ok el manga es literatura y se fue corriendo dice ok lo siento Tanuki dice ok de todas formas ya estás que estás en el club y todo esto puede que estás interesado en leer un libro dice ah no puedo decir que no ya que estoy en el club ahorita pues debería de leer algo ¿no? dice espera no quería decir eso dice ah dice no importa olvida lo que dije dice no 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 es eso ya oí quiero ser parte de este club aún si no si no leo mucho estaría feliz de leer un libro que tú me recomendaras ¿estás seguro? elegí la otra ruta soy la vicepresidenta ok tal vez debería empezar algo que te guste a ti sacó su pinche libro ya sabemos qué libro nos vas a recomendar creo que lo disfruten es un libro corto pero que llama la atención y está chido podemos discutirlo si quieres esto es una chica accidentalmente siendo linda no 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 eres no sé ya no sé qué está pasando estoy loco gracias definitivamente lo voy a leer estoy entusiasmado por este pinche libro dice Fiu puedes leerlo ya después en paz y estoy esperando no está algo cerca de la pantalla o así siempre fue nos está acercando cada vez más siento que la pantalla se acerca a mí si me está volviendo loco si se estaba acercando a mí oh fuck oh qué está pasando cada quien está en sus actividades Yuri con pinche libro en la cara mientras tanto Natsuki corrió al closet escucha Natsuki que tiene algo ok creo que esto ya es de la ruta normal de ella vamos a leerlo más cerca de ella y si ya estamos en su ruta estás buscando algo aquí le pregunto fucking monica ok no sé si esto es su ruta normal qué está pasando ella nunca pone mis cosas en donde se supone que están ok por qué no deja todo cuando va está buscando pinches cajas manga oh manga tú también lees manga ¿verdad? dice sí a veces es de las únicas cosas es algo de lo que no digo al menos que la otra persona también lea y pues Simón ¿cómo sabes eso? escuché que lo dijiste en algún punto aparte lo dice en tu cara ahora ¿qué dice mi cara? ¿qué significa que eso significa? sí algo así hay un pinche mangas acomodados ahí como si fueran muchos son un putero de mangas dice aquí está sacó una caja de mangas y saca un volumen de ellos se dice mucho mejor más bien los acomodó es como que quiere un orden de mangas si uno está como por ejemplo yo que tengo un putero de mangas también luego se los enseño si quieren si el uno está después del tres me mato si se conozco es de miento te entiendo esta vez te entiendo oye no está tan mala la chica como la como la tachaba yo perfect gears es una serie que nunca he leído en mi vida nunca he escuchado de ella supongo que está fuera de mi territorio apuntó hacia el salón de la puerta como para que si estás juzgando vete de aquí o sea no te estabas juzgando no quería decir eso fue el tono de tu voz que tiene el tono de mi voz pero te voy a decir una cosa ok no voy a juzgar ningún libro dicen no juzgues un libro dice de hecho sacó el primer volumen de esta mierda dice toma toma me acaban de dar un puto libro que tengo que leer ahora un manga bueno el manga está bien o sea vi la portada eran cuatro chicas colores diferentes que se veían muy poses muy poses femeninas como yo 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 es algo moe estamos en un puto juego moe si no te das cuenta si no te quedes ahí si dice digo umu umu paz ya viene ya viene navidad gente ok ok nos sentamos por ahí pero no sería más cómodo en las sillas me senté dice las sillas no van a funcionar no podemos leer al mismo tiempo así dice ¿por qué eso? oye algo así pasó con yaoi ¿no? no es lo mismo sacando el pinche será más fácil así dice oh rayos dice no simplemente lo digas simplemente me hace sentir como es algo raro se perdona ok 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 oh fuck ¿dónde están mis saves? el de New Game se borró todo ok vamos a dejar el video hasta aquí gente ya no puedo seguir porque se va a acabar la pila de hecho es por eso ya se le está acabando la pila la cámara la voy a cargar y voy a seguir ahorita tal vez estoy también ya estoy loco estoy todo esto que está pasando está loco yo jugué jugué hasta la parte del New Game de cuando estaba todo raro o sea ya había visto cuando se ahorcaba y todo ese pedo hasta ahí jugué yo hasta ahí jugué ahorita todo esto nuevo después del New Game es nuevo para mí ya van a ver ya estuve asustándome reaccionando como pinche miedosa todo lo que va a pasar ahorita no sé que pase ya en los juegos dicen que se pone más cabrón más fuerte y esos poemas especiales que desbloqueas que pedo no sé y bueno si el video les gustó comenten qué les pareció es lo que esperaban lo que al principio parecía cuál fue su reacción más que nada quiero leer su reacción aquí abajo para poder platicar y estuvo fuerte así que compártanlo mis redes sociales Facebook Twitter aquí en la descripción también suscríbete nos vemos vamos a ver